César Mazzetti fue un maestro de periodismo, un maestro para mí. Yo me inicié en la televisión, en el noticiero con él, conduciendo César y Mónica. Me enseñó muchísimas cosas, pero además de ser un gran periodista, un maestro, un único, un número uno, además fue una gran, gran persona. Una persona afable, que contemplaba, que te hacía resaltar el trabajo de cada uno de nosotros. Nos sacaba lo mejor de cada uno. Compartí mucho tiempo, fueron mis primeros tiempos en el periodismo televisivo. Muchas coberturas importantes, la convertibilidad, AMIA, la Embajada de Israel, la caída de la Rúa, una transmisión de más de 10 horas que terminó con la salida del helicóptero. César Mazzetti fue un maestro. Lograba sacar lo mejor de cada uno para que el producto sea el mejor para la gente. Traspasó la pantalla y generó un éxito tan grande como Telenoche, junto a Mónica, a su pareja y su amor, que va a ser recordado como uno de los hitos del periodismo argentino. Gracias por ver el que más te parece. Suscríbete. Gracias. Gracias por ver el video.